En este vídeo vamos a ver en qué consisten las normativas CRS, DarkOcho y CARF y cómo afectan directamente a lo que podamos hacer con neobancos, con exchanges y en general en el mundo cripto. Así que no te lo pierdas porque es fundamental conocer todo esto. Todo esto de la mano de José Antonio Bravo, experto en fiscalidad cripto y bitcoiner. Es un extracto de la AMA que tuvimos con él en directo en la cual tuvimos muchísimas preguntas súper interesantes sobre el mundo de la fiscalidad de criptomonedas. Así que no te lo pierdas y antes de comenzar con el vídeo recordarte que puedes crearte tu cuenta gratis en Cointracking para tener perfectamente en orden todas tus operaciones con criptomonedas y con mi link bit.ly barra Cointracking Javi puedes crearte la cuenta gratis como digo y tienes hasta 200 operaciones. A partir de ahí ya tendrías que coger algún plan de pago pero hasta 200 operaciones lo tienes totalmente gratis. Pues sin más vamos a ver la información. Disclaimer y comenzamos. Normativa CRS, DarkOcho y cualquier otra norma que esté por venir y que vayan cercando a neobancos, exchanges, mundo cripto... CRS no la tengo muy estudiada pero porque tiene que ver solo con entidades bancarias y financieras pero CRS si no me equivoco era para saldos superiores a 250.000 euros. Que había que informar de que un ciudadano tenía saldos superiores a 250.000 euros en entidades bancarias y llevarlo a una base de datos que tienen un montón de agencias tributarias para saber que esa persona tiene más de 250.000 euros. Lo cual sí o sí nunca tener más de 50.000 por el tema del modelo del 721 pero encima si tienes... Y del 720 es el que afecta a cuentas bancarias cuyo saldo supera 50.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces el 720 es... Ya tendrías que revelar el plan. El CRS es para tener información de grandes fortunas en entidades bancarias fuera del país. ¿Vale? Y están obligados casi todos los países. ¿Vale? Esto... Ahora veremos una normativa similar a CRS para criptos. DAC-8. DAC-8 es implantar obligaciones similares a las que existen ahora para los exchanges españoles con el modelo 172-173 pero en toda la Unión Europea incluyendo además intercambio automático de información entre haciendas. Es decir, la hacienda holandesa tendrá datos de todos los clientes de los exchanges holandeses, tanto de saldos como de movimientos. Y entonces cogerá a todos los de la Unión Europea y los distribuirá a todos los países de la Unión Europea. Dirá, España, clientes españoles que estaban en exchanges holandeses, Francia, Italia, igual con cada uno de los clientes, que tengan un número de residencia fiscal, o sea, un número de identificación fiscal de ese país. Por eso es importante cuando uno se va del país irse a todos los exchanges y cambiar el número de identificación fiscal, ¿de acuerdo? Para el futuro. Me voy a Portugal y entonces le digo a Bainas, Bainas, ya no soy residente fiscal en Portugal, soy residente en España. Ahora soy residente fiscal en Portugal con un número portugués. Y toma mi nombre. Buen tip. ¿De acuerdo? Entonces así evitaremos problemas. Que nos digan en España, oye, que tú te has ido a Portugal pero tienes aquí rendimientos en España. No, 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 ahora soy portugués. Vale. Importante eso. Da cocho. Información de los exchanges de toda la Unión Europea. Malta entraría a crypto.com, por poner un ejemplo. O entrarían todos los que están en Irlanda, como Coinbase, Kraken. Ahí sí que entrarán. Y informarán de todos los clientes españoles. Malta le pasarán información a España, España-Malta y así. Cada uno tendrá información automática, ¿vale? Supongo que era una gran base de datos donde irá todo y ahí mirarán cada uno lo que les toque. Pero hay una normativa que es muy parecida a la cocho pero para todo el mundo, que se llama el CARF. Crypto Asset Reporting Framework. Es un marco de la OCDE, como CRS. Es el complemento al CRS de criptoactivos y que es lo mismo que hemos hablado en DACOcho pero para todo el mundo. Es decir, si lo tengan un exchange en Islas Vírgenes y Islas Vírgenes le dirán yo aquí no cobro impuestos pero se lo paso a España. España, todos los clientes que han hecho movimientos con criptomonedas. Plum. Y llegará toda la información. Con lo cual, esto, DACOcho está previsto que esté implantado en 2027 o así. Seguramente estará implantado. Y CARF tienen pensado que se implante más o menos un año después. 28, 29. Luego todo esto va a costar más porque hay que adaptarlo a las legislaciones de cada país, etc. Pero el cerco se va a ir cerrando así cada vez más. Cada vez más porque cada vez van a tener más información de todos los exchanges. ¿De acuerdo? Seamos conscientes de eso, de tener informes fiscales como el de CoinTracking. para tener ahí esa información de dónde tenemos cada cosa, de cuánto ganamos, cuánto perdemos, por si hay que ir a... Por si hay que hacer en 2027 alguna retroactiva hasta 2024. Y decir, oye, que mira, que no te lo declaré pero ahora que tenéis avisos de todos, te digo que esa ganancia que ves aquí, en Crackle, venía de aquí. O esta que ves en Crypto.com, venía de aquí. Para que lo tengamos toda esa trazabilidad. Bienvenidos al gran hermano. Exacto. Bien, pues espero que te haya resultado súper útil. Véngase like si ha sido así. Y, por supuesto, deja tu comentario qué nuevos vídeos te gustaría que trajeran al canal. Deja, aunque sea un emoticono, que me ayudas muchísimo. No te olvides de suscribirte. Pincha en suscribirte y pincha en la campanita en todas para que YouTube te avise. y recuerda entrar en nuestro canal de Telegram y en nuestro grupo de Telegram. En el canal, posteo yo solo, con lo cual no se pierde la información, es t.me barra Javi Vega Online canal y en el grupo de Telegram, pues ahí podéis hablar, podéis escribir todos, comentar, chatear, preguntar y ayudaros entre vosotros, es bit.ly barra más info Javi Online. ¿De acuerdo? Así que nada más, por ahí te veo otro vídeo súper interesante que el algoritmo de YouTube ha escogido especialmente para ti, así que fijo que te interesa y, como no, el circulito, a ver si ya pinchas y te suscribes. ¡Feliz día! ¡Chao!